¡Pipero! ¿Qué iba a decirle? ¡Ah, no tengo neuronas! ¡Pipero! ¡Dos años sin juego! ¡Dos años sin juego! Señores, acabo de terminar el directo que me puse nada más terminado de comer, Willy, me puse a jugar Final Fantasy 7 Rebirth y he estado cuatro horas cincuenta y algo minutos jugando. Para ahora descansar que he comido algo, voy a grabar el vídeo y ahora jugaré hasta que me entre sueño a la una, a las dos, no sé, cuando me entre sueño. O sea, mientras que yo estaba jugando, haciendo un directo de cinco horas al Final Fantasy 7 Rebirth, madre... Madre mía, Willy. Madre mía, puto juegazo. puto juegazo. Tienen el culo abierto. Ha dejado... Ha dejado los culos en carne viva. Ha dejado los culos en carne viva. Pues, señores, mientras que estaba terminando un directo de cinco horas del Final Fantasy 7 Rebirth, había un retrasado mental. ¡No! ¡Pipero! ¡Dos años sin juego! Vamos, vamos a analizar la situación. Vamos a analizar la situación. Vamos a analizar la situación. Yo jugando con una tele de 50 pulgadas 4K HDR, con la Play 5, con la Nintendo Switch al lado, detrás la Xbox Series X, un mini PC, con mi móvil, con dos móviles, un móvil que uso para YouTube, para los directos como este, para grabar, y otro mi móvil normal. Toda la estantería llena de figuras, tipo Hot Toy, que la más barata vale, doscientos euros la más barata, la más cara vale seis, ochocientos euros, que pueden ser las, las tres figuras de las tres servo armaduras de Fallout 4. Tengo entre Play 4 y Play 5, más de 300 juegos en formato físico. De la Nintendo Switch, tengo 60 o 70 todo JRPG, más un par de Zelda. Me compro todo lo que me sale de la punta de la polla, puedo disfrutar de todo. Estoy haciendo un directo de cinco horas, jugando al Final Fantasy VII, y ahora en unos días, sale de venta el Stellar Blade. El mes que viene, el otro o hasta verano, hay muchas posibilidades de que salga el Silent Hill 2 Remake. Ahora mismo, está también exclusivo de Sony, el Hellblade. Pero es que este mes que viene, de ahora, mañana, mañana que empieza el mes, también sale el nuevo juego de los Samurai, también exclusivo. Y viene un tío, muerto de hambre, que no tiene dinero, para comprarse una videoconsola. Que a lo mucho que aspira, es a buscar una Series S, con el Game Pass, porque no tiene dinero, para comprarse ni la Xbox buena. No se puede comprar juegos. Mendiga, un Game Pass, si es que llega, que yo tampoco lo dudo, que lo dudo, tendrán una Xbox One Series S, lo máximo que tiene esta gente, con el Game Pass. Y me veo el tío, todo esto feliz. ¡Jajaja! 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 ¡Pipero! ¡Dos años sin juego! ¡Jajaja! ¡Qué malo soy! ¡Soy tan pobre, que tengo tanto tiempo! Yo soy pobre de dinero, pero soy rico, porque tengo mucho tiempo para mí. No me falta tiempo. Tú pierdes el tiempo jugando, Pipero. Y comiendo, y viendo películas. Yo no tengo nada, solo tengo mucho tiempo libre. para escribir, ¡Pipero! ¡Dos años sin juego! ¡Dos años sin juego! ¡Dos años sin juego! Esto es lo que hace, el ser un puto muerto de hambre. Miramos, miramos, porque esto viene con la siguiente noticia. El tema de los despidos, de la crisis que hay económica ahora, global, y aparte, en el mundo de los videojuegos, después del COVID. Después del COVID. cuando, en 2020, se lanzaron muchos juegos, llegó el COVID, se han tirado estudios, dos años, sin hacer el puto huevo, se han cancelado muchos juegos, han salido muchos juegos mal, ahora viene la crisis económica, se compran menos juegos, que ahora vamos a ver todo el tema. PlayStation, la consola más vendida, en todos los países del mundo, la más vendida, menos, en México. Y este, este, este país, ¿esto qué? A ver, a ver si lo consigo. Esto de aquí arriba, es, Rusia. Esto es, China. China. Y esta parte de aquí, pequeñita, ¿qué es? País eso. Porque esto es, esto es India de aquí. Pakistán. Eso que es, Mongolia. Puede ser Mongolia, Will. Mongolia, puede ser eso. A ver, vamos a comprobarlo. A ver, eso que es Mongolia, es que tendría todo el sentido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a mirar, con el otro móvil. Atlas Mundial. Mundial. A ver. Le damos imágenes. A ver, un mapa político, que lo podamos ver, que lo voy a ver mejor. A ver. Aquí no viene, nada más viene el nombre de los principales países. Ese, ese, ni sale, tío. A ver, Atlas Mundial. Ya, ya por casual, por curiosidad. A ver, aquí. No, aquí tampoco. Salen nada más los países más importantes. Y yo, ¿esto qué mierda es? Esto no le interesa a nadie, en el buscador. A ver. Voy a buscar directamente Mongolia, porque creo que es Mongolia. A ver. Mira, aquí hay un mapa de esa zona. No, estos son los Balcanes. A ver. Mira, voy a buscar directamente Mongolia. A ver. Un momento. A ver. Mongolia. es PlayStation. Ese de aquí, ¿cuál será entonces? Eso lo tenemos que buscar. A ver. Vamos a poner Atlas Euro Asia. Atlas Euro Asia. Atlas Euro Asia. Atlas Euro Asia. Imágenes. Esa parte es Euro Asia. Tampoco, Dillo. No me salen, tío. A ver. Eso lo vamos a encontrar por cojones. Vamos a ver qué país es ese. A ver. Mapa Asia Político. A ver. A ver si aquí... Ah, mira, 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 mira. Aquí está, aquí está. A ver, a ver, a ver. Hostia, es que esto es país de los chungos. ¡Hostia, Willy! Eso es una de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia. Turkmenistán, Willy. Por eso digo yo, ¿esto qué es? Eso ya mismo los rusos se lo queda otra vez. Turkmenistán y México. Ah, no, no. A ver, no, no. India. Pakistán. Es que aquí no sale ese país. Aquí no sale ese país. Aquí sale como que son varios países. Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Las repúblicas del Dagestán. No ve a Willy. ¿Y esto qué será? A lo mejor allí es que tienen bases... ¿Sabes qué puede ser eso, Willy? ¿Sabes por qué motivo en ese sitio puede que se venda más Xbox? ¿Sabes por qué? Porque... Puede que haya bases americanas y como allí no compra nadie una videoconsola, si han vendido 20, 200 o 1000 consolas se le han quedado a los yankees. Pero bueno, a lo que íbamos. Menos mal, señores. Todo el mundo, todo el mundo entero se equivoca. Porque, vamos, los listos son los que ya sabemos. Todo el mundo se equivoca, se equivoca, se equivoca. Bueno, ahora vamos a hablar del tema económico. Antes vamos a comentar esto, señores. Antes vamos a comentar esto. Poliguarro. ¡Ganamos! Los creadores de Yuzu tenían un canal privado de Discord en el que distribuían copias piratas de los juegos de Switch. Nintendo ya ha ganado la demanda. A mamarla, pipero, vamos. A mamarla, piperos. A mamarla, piperos. Me cago en todos tus mayúsculos. No voy a comentar, no voy a comentar, o sea, señores. A mamarla, piperos. Porque los que piratean son... Los juegos son los piperos. Vamos a ver. Vamos a lo que pasa, a la realidad, señores. Microsoft. El último despido que hizo fue 2.000 empleados en total. En estos meses ha despedido a 10.000 personas. A 10.000 personas. Saber Entertainment huye de la crisis de Embarcer Group y se vende a inversores privados por 500 millones. Toys for Bob, responsable de Crash Bandicoot, se hace independiente tras la compra de Microsoft. La editora de 505 Games cierra su oficina en España, Alemania y Francia. Electronic Arts ha cancelado el juego de Mandalorian que estaba desarrollando Respa Entertainment y lo había anunciado hace unos días. Insomnio y guerrilla confirma el despido dentro del reajuste de la plantilla. Ah, bueno, bueno que se me olvidaba. Pipero, Pipero, dueño sin juego. Jugando al revir. Y ahora sale el Stellar Blade. El juego de los samuráis. Sale el remake del Silent Hill. Es que... Pipero, sin juego. Van a salir todos los juegos de la Xbox. Y ahora, y juega. Pero es que... Es que... Si no... Señores, si pudiera decir lo que pienso... Qué mundo de mierda... Qué mundo de mierda vivimos que existe en medio de comunicación para expresarte de mil y unas formas... Y te tienes que auto-censurar tú porque si no te censuran por todos los sitios. Es increíble el mundo de mierda que vivimos, eh. Es increíble, señores. Pero bueno, ya os podéis imaginar lo que pienso yo de esto. Señores, de verdad, que me escriba un tío. Que seguramente que no le da para comer, que no tiene videojuegos, que no tiene nada. Que a lo mejor va al ciber a jugar en una Series S... Con un monitor 720p, como vimos, con la silla de plástico, con el suelo de tierra... Y paga lo poco que tiene dinero para jugar ahí a un eructo en el Gamepad. Y te venga y te diga que dos años sin juego. ¡Es tan absurdo! ¡Es tan absurdo! ¡Es tan absurdo! ¡Es tan absurdo! ¡Ay! Pero bueno, señores, que los videojuegos se van a la puta mierda, eh. Los videojuegos se van a ir todos a la puta mierda, señores. Ir acaparando vuestro juego en formato físico, todos los que os gusten, con vuestra consola. Tenéis una Play 5 de repuesto. O ahora cuando salga la PS5 Pro la compráis. Porque las cosas pintan para todo el mundo del videojuego muy mal. Van a subir precios, van a hacer juegos más pequeños, van a ir desapareciendo todos los AAA, lo que yo ya dije. Van a empezar a sacar juegos como servicios, pero juegos como servicios cutres. No juegos como servicios como el Call of Duty, tampoco. Esto se va a la puta mierda, señores. Esto se va a la puta mierda. Porque me estamos viendo, pero esto no es por culpa de los juegos. Es que lo gracioso es esto. Lo gracioso es esto. Esto no es por culpa de los juegos. Esto es por culpa de los especuladores que cogieron cuando el COVID invirtieron un montón de billetes en los videojuegos. Y como no tienen tantos dividendos como ellos quieran, las consecuencias es que castigan con las acciones y tienen que pasar estas cosas. Todas las compañías, Electronic Arts, Microsoft, Sony, todo el mundo. Por culpa de los putos de mierda, inversores de mierda. Es que necesito ganar más. De verdad, de verdad. ¿Saben en qué se va a convertir? En adiós completamente al formato físico. Porque al eliminar el formato físico, ganan más con los videojuegos. Se ahorran distribuidores. Se ahorran fabricantes. Se ahorran fabricación. Pueden publicar el juego inmediatamente cuando les sale de la verga. No tienen ningún problema. Pueden atrasar, adelantar fechas. Lo más importante. Se quitan el mercado de segunda mano de compra-venta de videojuegos. Que yo no lo utilizo, pero eso nos viene bien para que los juegos... Porque el que haya mercado de segunda mano de videojuegos beneficia a que yo hace años, años, la última vez fue al principio de la Play 4 que me compro mejor un juego o dos porque están baratos. Porque gracias a que haya en segunda mano, las tiendas te venden los juegos mucho más baratos para poder competir contra esa gente. Pues el mundo de videojuegos que viene es juegos cada vez más malos, cada vez más rotos, más incompletos. Adiós al formato físico, por supuesto. Todo digital. Y cada vez menos juegos, cada vez menos juegos. Y más incompletos y más cortos. Eso es lo que nos espera por los videojuegos. Y cada vez más buscar el mundo de servicios, no sé qué, no sé cuánto. Y al final lo que va a pasar con esto es que va a pegar un reventón porque la gente va a dejar de comenzar a los videojuegos. Va a pasar como la época de Atari. Pero claro, los inversores le vale verga. Los inversores han invertido mucha gente nueva en el 2020 porque vio que era un negocio que iba para arriba. Y esa gente, a un inversor de Sony, de Microsoft, de la compañía que sea, le vale verga de que haga un juegazo como el Final Fantasy VII Remake o un The Last of Us. Si él ve que hay un juego de mierda, por ejemplo, como el Hell Driver, que sí, que está muy bien, que es un juego online, que no sé qué, no sé cuánto, que es muy divertido. Pero tú, si comparas el Hell Driver, lo que ha costado, el arte que tiene el juego, como está hecho, lo comparas con el The Last of Us o con el The Last of Us. Juegos que han valido 10 veces más, que son una obra de arte, y el Hell Driver no es una obra de arte. Es que es como esto, el arte. ¿Qué es el arte? ¿Los videojuegos son arte? Pues todos los juegos no. Pero es que todas las películas no son arte. Hay películas que son auténticas putas mierdas, o como cuadros. La obra artística. Y el pintor ha cogido, se ha metido la mano en el culo, literalmente, pero de verdad, esto no es broma. Ha cogido, ha cagado en la mano y lo ha lanzado contra la pared, y eso es una obra de arte. Eso no es una obra de arte. Eso no es una obra de arte. Como videojuego. Un videojuego de FIFA, de coche, de Call of Duty, que no tiene historia, que no tiene nada. Eso no es una obra de arte. No es una obra de arte. Pero bueno, señores, no me enrollo mucho porque ahora vamos a jugar videojuegos. A jugar esta obra de arte que tenemos aquí, de Final Fantasy VII Rebirth. Increíble. Nos vemos.